La historia a continuación lleva por nombre, Silencio Radial. 36.400.000 Ese es el número previsto de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Según la famosa ecuación de Drake, durante los últimos 78 años, hemos estado transmitiendo todo sobre nosotros al resto de la galaxia. Nuestra radio, nuestra televisión, nuestra historia, nuestros mayores descubrimientos. Hemos gritado que existimos a todo pulmón, preguntándonos si estaremos solos. 36 millones de civilizaciones, pero en casi un siglo de escuchar, no hemos oído nada de vuelta. 37.000 ¿Estamos solos? Eso fue hasta hace más o menos 5 minutos. La transmisión provino desde todo múltiplo trascendental de la frecuencia de hidrógeno que estábamos escuchando. Los armónicos trascendentales, tales como la frecuencia de hidrógeno elevada a la pi, no aparecen en la naturaleza, así que tenía que ser artificial. La señal siguió pulsando intermitentemente y muy rápido, con aptitudes uniformes increíbles. Mi reacción inicial fue que era algún tipo de transmisión binaria. Medí 1679 pulsos en el minuto que la transmisión estuvo activa. Luego de eso, el silencio se retomó. Los humanos no tenían sentido al comienzo. Podían ser unos números sin sentido, solo parecían ser una mezcla de sonidos aleatorios. Pero los pulsos eran tan perfectamente uniformes y estaban en una frecuencia que siempre era muy silenciosa. ¿Tenían que provenir de una fuente artificial? Busqué la transmisión de nuevo y mi corazón dio un vuelco. 1679. Ese era el tamaño exacto del mensaje de Arecibo hace 40 años. Con emoción, empecé a ordenar los dígitos binarios del rectángulo. 73 por 73, o el original. No llegué ni a la mitad antes de que mis sospechas fueran confirmadas. Este era el mismo mensaje. Exactamente. Los números en binario del 1 al 10, los números atómicos de los elementos que constituyen la vida, las fórmulas de nuestros nucleótidos de ADN. Alguien nos había estado escuchando y quería que supiéramos de su presencia. Entonces, recordé que el mensaje original fue transmitido hace solo 40 años, lo cual significaba que la vida inteligente debía de haber estado a 20 años luz de distancia. ¿Una civilización a suficiente distancia como para establecer contacto, tal vez? Esto revolucionaría cada campo en el que he llegado a trabajar. Astrofísica, astrobiología, todo. La señal estaba sonando de nuevo. Esta vez era lenta, deliberada, incluso duró menos de 5 minutos, con un dígito binario llegando a cada segundo. Aunque las computadoras los registraban, comencé a escribirlos. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Supe de inmediato que no era el mismo mensaje de antes. Mi mente se aceleró en tanto consideraba las posibilidades de lo que podría ser. La transmisión terminó habiendo transmitido 280 bits. Eso seguramente era demasiado pequeño como para ser un mensaje significativo. ¿Qué mensaje le puedes enviar a otra civilización con solo 280 bits de información? En una computadora, los únicos archivos así de pequeños estarían limitados a... un texto, tal vez. ¿Era posible? ¿En verdad nos estaban mandando un mensaje en nuestro propio lenguaje? Ahora que lo pensaba, no era tan descabellado. Hemos realizado transmisiones en prácticamente casi todo idioma vigente por los últimos 70 años. Comencé a descifrarlo con el primer código de caracteres que se me ocurrió. Código ASCII, como siempre. Ceros y unos. Eso... es una G. Una U. Cuando terminé de unir el mensaje, mi estómago se hundió con ansia. Las palabras delante de mí respondieron todo. El mensaje decía lo siguiente. Guarden silencio. O serán escuchados. Ah, what the fuck. What the fuck. ¿Cómo crees? Ese mensaje está de lujos. Me encanta ese tipo de temas. De lujo. Luego nos vemos. Bye bye. Bye bye.